Mi perrita pequineta Sientadita en la cocina se ha quedado la infeliz Ay no, 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 ay sí, sí Pero el amor, que nada entiende ni de razas ni colores Pero al gustar, unión pa' siempre dos sencillos corazones Porque el amor, pa' caminando de la mano del dolor Ay, ay, el amor, que es el amor, vive el amor Ay, ay, el amor, que es el amor, vive el amor Ay, ay, ay Pero el diablo también pone sus cartas en el amor Ay, sí, sí, sí Ay, no, no, no Ay, sí, sí Y destrapa a su gatito muy contento y muy feliz Ay, no, no, no Ay, sí, sí Es el amor, que nada entiende ni de razas ni colores Pero al gustar, unión pa' siempre dos sencillos corazones Porque el amor, va caminando de la mano del dolor Ay, ay, el amor, que es el amor, vive el amor Ay, ay, el amor, que es el amor, vive el amor Ay, mi perrita pequinesa Juan, Juan Pobrecita mi perrita Juan, Juan Su gatito no la quiere Juan, Juan Ay, mi perrita pequinesa Juan, Juan Su gatito no la quiere Juan, Juan Pobrecita mi perrita Juan, Juan